Es el momento de continuar con Masen porque hoy es sábado con Andrés y estamos en el segmento de Corina Alimentos Balanceados. Nos encontramos ya con el doctor Armando Rosado, médico veterinario del grupo Corina. Pero antes de conversar con él, queremos compartir con ustedes este video donde se muestra el proceso de elaboración y todo lo que tiene además alrededor Corina con los alimentos balanceados. Vamos a verlo. Leonidas, estas últimas semanas hemos visitado a diversos criadores y todos dicen lo mismo, que están muy contentos y han logrado una crianza exitosa con el alimento Corina. A través de los testimonios exitosos queremos agradecer la confianza de nuestros clientes, quienes han comprobado la calidad de nuestros productos. Hoy los invito a conocer más del proceso de nuestros productos, los cuales vienen obteniendo los mejores resultados en la crianza exitosa de todos nuestros clientes. Ingeniero Lagos, ¿cómo han obtenido en el grupo Corina un alimento de tan alta calidad para el beneficio de sus clientes? Muy bien, para nosotros obtener alimentos de tan alta calidad evaluamos en primera instancia a nuestros proveedores. Con eso nosotros, ¿qué es lo que hacemos después? Verificamos acá que la materia prima sea la adecuada, no solamente hasta la obtención del producto final, sino también verificamos que se puede obtener hasta que el punto de llegada sea el cliente. Ingeniero Salcedo, ¿nos podría explicar el proceso y lo importante que es contar con maquinaria de última generación? Acá en el grupo Corina contamos con maquinarias de muy alta calidad, así en el caso de las pelletizadoras y las mezcladoras. Al tener este tipo de tecnología, ¿ustedes pueden dar el alimento correcto para cada animal? Exactamente, para toda la variedad de animales que podamos encontrar y para todas las etapas que tengan de crecimiento. Ingeniero Ayala, todo buen producto necesita un buen envase, el cual cumple con estándares de calidad, ¿para qué? Para preservar el alimento y tener durabilidad en el tiempo, en el cual le podemos presentar, ¿no? La línea de Novapig, la línea de peces, la línea de pelletizado, concentrado, nuestra línea exclusiva de gallos, nuestra línea estándar de Corimix y nuestra línea de mercado. ¿Cómo identificamos un producto original de Corina? Es una sola costura y el hilo identificado con Corina, que es de color verde y azul. Nuestra etiqueta en la parte posterior contamos con la composición nutricional, fecha de producción, es la fecha de vencimiento y el código y lote de producción. Corina desde el inicio del proceso hasta el final del proceso usa insumos y tecnología de punta. Hemos visto todo lo que encierra además este proceso, pero doctor, algo que todo el mundo de repente se pregunta, ¿por qué es importante conocer este proceso de producción del alimento balanceado? Bien, buenas noches. Bien, al mencionar en el video, es importante para saber de dónde proviene el alimento, las materias primas, los insumos que usamos y sobre todo, todo el proceso de calidad que nosotros seguimos paso a paso para tener un producto sano y nuoco. ¿Qué quiere decir? Que no va a tener ningún problema en los animales y que sobre todo los animales van a llegar a la etapa productiva, con lo que se prefiere en el mercado buena ganancia de peso, buena producción de carne y buena producción de leche. Ahora, después de realizada la venta del alimento balanceado, ¿qué es lo que hace Corina con estos clientes? ¿Cuál es el siguiente paso? Nosotros hacemos un seguimiento post-venta, ¿qué quiere decir? Vemos la parte de cómo ha leído el cliente con el alimento balanceado, cuánto es lo que ha podido lograr y así mismo resolver cualquier inquietud que tenga. Nosotros bien vamos a recordar que realizamos asesorías tanto en producción como en sanidad, entonces engloba todo un proceso de crianza. No solamente nos preocupamos en vender el alimento y ponerlo en el mercado y listo, sino también hacemos un seguimiento al cliente para ver cómo va y que tenga los mejores resultados con Corina Alimentos en la división de alimentos balanceados. Muy bien doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado y siguiendo con el grupo Corina, hoy nuestros amigos del grupo Corina nos van a enseñar a preparar unos deliciosos brownies con la harina de maíz super premium de Corina. Vamos a verlo. Hola Ivana, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué nos vas a preparar el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer unos brownies de cacao y sobre todo porque la vamos a hacer con la mejor harina que es Corina, una harina sin gluten. Vamos a empezar primero a colocar el chocolate y también con la mantequilla. ¿Qué beneficios tiene esta harina? Bueno, la harina super premium es una harina sin gluten, lo cual es perfecto para todas aquellas personas que son alérgicas y también, por ejemplo, las personas que tienen una dieta más balanceada o baja en carbohidratos, es de mucho beneficio para ellos. Tienen una variedad de vitaminas. O sea, digamos que con la harina super premium de Corina podemos comer rico, saludable y bajo en calorías. Así es, poder aprender de los insumos que adquirimos diariamente para poder comer rico y también alimentar nuestro cuerpo, ¿no? No tiene colorantes, no tiene aditivos, entonces nos da este color amarillito, ¿no? Como puedes ver de la harina. Espero que todos puedan ver. Ya que tenemos derretida la mantequilla y vamos a agregar los huevos. Puedes ver, ahora que ya hemos agregado los huevos, vamos a agregar el azúcar, un poco de vainilla y ahora vamos a agregar la harina Corina. Es una receta super sencilla y rápida que pueden hacer en casa para que se pueda dar un gusto saludable, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es vamos a colocarlo en un molde de mantequillado para poner todo el brownie. Y es super fácil, José, porque solamente son 10 minutos de cocción, o sea, no vamos a demorar nada. Yo le voy a poner un poco de castañas, pero pueden usar pecanas, pueden usar nueces, lo que ustedes deseen. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a hornear solamente 10 minutos. Un sábado más hemos aprendido y descubierto que se puede comer sano, rico y bajo en calorías gracias a los productos de alta calidad que tiene Corina. En este caso, la harina super premium. Así es, gracias, José. Espero que todas las amas de casa puedan visitar el fanpage y revisar todas las recetas que estamos trabajando junto con Corina para que puedan conocer más del producto y puedan realizar esas recetas en casa. ¡Gracias!